El IBEX 35 cierra con una leve caída del 0,08%, pero consigue recuperar los 8.500 puntos que se dejó al mediodía. De esta forma se sitúa en los 8.524, mientras que en el viejo continente encontramos a los parques divididos. París es el que más pierde, se deja un 0,34%, seguido por Frankfurt con un 0,04%. En el lado de las ganancias, Londres es la plaza que más sube, con ganancias cercanas al 0,40%. Dentro del IBEX 35, ArcelorMittal es la compañía que más sube, se anota un 2,20% y le sigue de cerca a IAG con casi dos puntos porcentuales. En el lado de las pérdidas, BBVA es la compañía más perjudicada por su presencia. En Turquía se deja casi un 3% arrastrada por la caída de la lira turca tras el intento de golpe de Estado del pasado viernes. A pesar de ello, el presidente de la compañía, Francisco González, asegura que el compromiso del banco por Turquía es a largo plazo. Los inversores, además, permanecen pendientes del precio del petróleo que continúa a la baja. El Brent se deja un 2,5% y pierde el nivel de los 47 dólares. El barril baja hasta los 46,75 dólares. Y por último, en el mercado de deuda, la prima de riesgo española sube tres puntos básicos, se sitúa en los 125, mientras que en el mercado de divisas, el euro se mantiene estable en el dólar con 10 centavos.